Ahora me recibían con una cartelerita muy linda donde decía gracias señor gobernador y entonces gracias por los mercados gracias por los kits que les entregamos a los niños de la escuela en un programa igual a este en Pueblo Risco estamos repartiendo 600 mercados iguales a los que vamos a entregar ahora y estuvimos mirando también lo de las sopas calientes que es la sopita, que es el almuerzo para la gente por la ayuda de Dios este programa de los mercados el programa de las sopas lo vamos a seguir haciendo en nuestros últimos años para que ustedes se cuidan que Dios te bendiga, se cuide el corazón y lo te explico para la voz de gloria de Dios que soy tu gente y en todas mis oraciones llevaré a todos los clientes yo les quiero solo un regalo y es que cuando se acuerden del gobernador hagan una oración por mí allá cuando se van a acostar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!